Muy buenas tardes. Como parte del Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministros, les quiero presentar este trabajo que hemos preparado titulado Red Logística para la valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la zona metropolitana del Valle de México. Como punto de partida, queremos hablar primero sobre qué consideramos un residuo de aparato eléctrico y electrónico. Bueno, tradicionalmente este tipo de residuos se abrevia como RAE y la Semarnat nos da la siguiente definición y nos dice que son aquellos productos provenientes, residuos perdón, provenientes de las industrias eléctrica, electrónica e informática. En ese tipo de residuos vamos a agrupar dispositivos que han sido descartados, son sobrantes, obsoletos o que de alguna manera se encuentran dañados. La importancia que tiene analizar este tipo de residuos, los RAE, se debe al crecimiento acelerado que tiene la industria electrónica, por un lado porque cada día son más aparatos y más productos en los cuales encontramos elementos electrónicos y por otro lado porque los materiales vírgenes que requieren para su producción son cada vez más escasos. Por mencionar algunos valores sobre la importancia de este sector, nosotros vemos que para el año 2021 se estimó una generación de más de 52 millones de toneladas a nivel mundial. A nivel mundial Asia es el continente que genera más RAE, sin embargo América está en tercer lugar y genera el 25% de estos residuos. Dentro de América México también ocupa el tercer lugar, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil. En nuestro país en 2021 se estimó una generación de este tipo de residuos mayor a un millón de toneladas. Entonces estamos hablando de cantidades que están creciendo de manera acelerada y un problema principalmente en las zonas urbanas. Por eso es que nosotros decidimos abordar el caso específico de la zona metropolitana del Valle de México, para lo cual vamos a tratar de en este esquema describir brevemente qué es lo que según Semarnat es lo que sucede con este tipo de aparatos, cómo es que se da su generación y cómo es que pasan a transformarse en residuos. Como punto de partida, los aparatos eléctricos y electrónicos se consumen en tres espacios, que es el gobierno, los hogares y las empresas. Cada uno de ellos participa con un porcentaje diferente, siendo los hogares aquellos que tienen una mayor generación y uso de este tipo de aparatos con el 66%. Una vez que son descartados, pasamos a la actividad de recolección y transporte, que se puede hacer tanto en el sector público como en el privado y también en la informalidad. Aunque cabe mencionar que debido a la dificultad de obtener datos sobre la informalidad, aquí nos estamos basando solamente en el caso de unidades económicas formales. Posteriormente se procede a hacer la separación y reacondicionamiento de este tipo de aparatos en empresas que se dedican a su manejo integral. De ellas, algunos elementos irán al reciclaje, principalmente los metales y en una menor medida los plásticos. Todos aquellos elementos que no sean posibles reciclar pasarán a la disposición final, principalmente baterías, displays y tóner. En algunos casos, estos aparatos se exportan para ser tratados en otros países. Utilizando como base este esquema que he mostrado, se puede desglosar esta red logística que va a tener tres eslabones. El primero de ellos es relacionado con el aprovisionamiento, que es donde se da el consumo de los aparatos, para posteriormente pasar a actividades de distribución que nos permitan la recolección y transporte de los mismos. Y por último, en las actividades relacionadas con la producción, se encontrarán las actividades de separación, selección y valorización de los RAE. Aquí cabe mencionar que cuando estamos en el aprovisionamiento, aún no son RAE, es decir, todavía son aparatos eléctricos y electrónicos. Posteriormente, ya podremos hablar de residuos. Ahora, ¿cuál fue la metodología que seguimos para realizar este estudio? Nosotros nos realizamos tres preguntas. La primera de ellas es quiénes son los agentes involucrados, para lo cual fue necesario realizar su identificación de todos los agentes que conforman la red. Algunos de ellos son habitantes, para lo cual utilizamos los datos publicados sobre el Censo 2020. Y por otro lado, colectamos también información del Directorio Estadístico de Unidades Económicas, que forma parte del INEGI. Este directorio, abreviado como DENUE, contiene el registro de las diferentes empresas dedicadas a actividades relacionadas con la recolección y valorización de este tipo de residuos. Una vez que nosotros sabemos quiénes son estos agentes involucrados, resulta importante precisar dónde es que se encuentran. Esta pregunta nos permite conocer si es que estas unidades económicas de agentes se encuentran concentrados en alguna demarcación y si esta cercanía en algún momento puede ofrecer una ventaja al momento de realizar cadenas de suministro entre ellos. Entonces, para lo cual es que procedimos a realizar un mapeo georreferenciado de las unidades. Y por último, nos preguntamos cuáles son las capacidades, principalmente las logísticas, de esta red, con el objetivo de conocer si es que actualmente con la infraestructura que se encuentra en nuestra zona, en este caso la zona metropolitana del Valle de México, podemos manejar la cantidad de residuos que estamos generando. Cabe mencionar que este estudio es solamente un punto de partida que hace uso de fuentes de información secundarias, que son las que acabo de mencionar. Un futuro más adelante puede utilizar los hallazgos que aquí encontramos para profundizar mediante fuentes primarias. Ahora, ¿qué fue lo que encontramos? Bueno, los nodos de la red son los que acabo de mencionar y los datos que nosotros buscamos en cada uno de ellos es para el aprovisionamiento, la estimación de los RAE que se generan en los hogares. Aquí nos centramos solamente en los hogares debido a que son el punto de generación que aporta un mayor porcentaje, como ya lo había mencionado, aportan el 66% de los residuos que se generan. Además, son aquellos que proveen más a la informalidad. Por lo tanto, el conocer si tenemos la capacidad para hacer su manejo resulta de gran relevancia. En lo que se refiere a la distribución, al nodo de distribución, vamos a buscar información sobre las unidades económicas dedicadas tanto a la recolección como al transporte. Y por último, en lo que se refiere a la producción, tenemos a las unidades económicas dedicadas a la separación, selección y valorización de este tipo de residuos. ¿Cuáles son los hallazgos que tuvimos? Bueno, lo referente al aprovisionamiento podemos observar en este mapa la zona metropolitana del Valle de México y coloreado con diferentes intensidades las demarcaciones en las cuales tenemos una mayor concentración de habitantes. Cabe mencionar, como vemos en esta gráfica, que en estas 12 demarcaciones tenemos el 51% de los habitantes de la zona. Es decir, son las zonas más pobladas, las que encontramos en color negro. Estas zonas no solamente son las más pobladas, no son aquellas que contribuyen con el 50% y con el 45% del valor agregado a cada una de sus entidades, Ciudad de México y Estado de México. Es decir, estamos hablando de zonas altamente pobladas, pero también con una dinámica económica creciente. Estos dos son elementos importantes cuando se habla de generación de residuos. Ahora, en lo que se refiere a la distribución, observamos en este mapa con diferentes intensidades la concentración de unidades económicas dedicadas a la recolección y transporte de estos residuos. Cabe mencionar que entre estas siete entidades se concentra el 60% del total de estas empresas. Es decir, no tenemos una alta dispersión. De las mismas se encuentran muy focalizadas y vamos a tener un alto número de municipios que conforman la zona metropolitana del Valle de México que no tienen empresas dedicadas a la distribución. Otro dato importante de mencionar aquí es que el 58% de estas empresas son microempresas y no tenemos una sola gran empresa. Ahora, respecto a la producción, lo que nosotros encontramos en este mapa es una vez más una concentración de unidades económicas en el centro de la zona metropolitana. 62% de estas unidades se dedican al tratamiento y 38% al acopio. En ellas encontramos una distribución por tamaño un tanto más homogénea, encontrando un 9% de grandes empresas y un 43% de microempresas. Por otro lado, en el nodo de producción también tenemos a las unidades económicas dedicadas a la valorización. Este mapa contrasta con el mismo que estamos mostrando aquí de separación y selección en el sentido de que tenemos una mayor dispersión de estas unidades. Es decir, casi en cualquier municipio, prácticamente en todos los municipios, tenemos al menos una unidad dedicada a la valorización. Pero el 98% de estas son microempresas. ¿Qué es lo que se realiza en estas microempresas? Bueno, principalmente prácticas relacionadas con el reuso, reparación, reutilización de algunos componentes y también el reciclaje de los materiales. Ahora, en lo que se refiere a las capacidades logísticas en cuanto al aprovisionamiento, como se está tratando de una red logística inversa, ya habíamos mencionado que el aprovisionamiento depende de la generación de estos aparatos. Un dato importante es este que hemos recalcado sobre la alta generación que se da en los hogares. El 66% de los residuos electrónicos se generan en los hogares. Por eso es que este estudio se concentró en este punto. Como datos, podemos mencionar que en la zona metropolitana del Valle de México tenemos más de 21 millones de habitantes. Y según un estudio de Semarnat, la generación estimada por persona es de 4 kilogramos por año. Esto nos da como resultado más de 50 toneladas generadas en 2020 para esta zona, lo cual representa el 17% de los residuos de nivel nacional, a pesar de que solamente la zona metropolitana del Valle de México representa el punto 4 del territorio nacional. Es decir, tenemos una alta concentración, casi una quinta parte de los residuos en un punto 4 del territorio. En lo que respecta al nodo de distribución, bueno, aquí estamos incluyendo las operaciones de despacho que se dan a lo largo de esta red. Por lo tanto, vamos a considerar las unidades económicas dedicadas a la recolección. Encontramos 50 unidades económicas que se dedican a esta actividad y que tienen que manejar o se esperaría que manejaran los residuos generados en la zona, la cual tiene un territorio de más de 7 mil kilómetros cuadrados. Si nosotros hacemos una relación, considerando las 50 unidades económicas y los más de 7 mil kilómetros cuadrados, estaríamos esperando que cada unidad económica atendiera aproximadamente 157 kilómetros cuadrados. Es decir, son áreas demasiado grandes para estas empresas. Ahora, si recordamos que muchas de estas empresas son microempresas, entonces podemos hacer una valorización en función del número de empleados que tenemos. En ese caso, estaríamos pensando en que cada trabajador tendría que manejar más de 5 kilómetros cuadrados. Porque, como vemos en esta gráfica, la mayoría de las empresas en este nodo son microempresas. Cabe mencionar algo que ya observábamos en los mapas, que es el 71% de las demarcaciones en esta zona no tienen unidades económicas registradas. Por eso es que tenemos la necesidad de que cada una de ellas y los trabajadores que laboran en las mismas, pues tengan que encargarse de áreas extensas para poder hacer la recolección. Ahora, en lo que se refiere a la producción, que teníamos estas actividades de procesamiento, almacenaje y valorización, nosotros utilizamos las capacidades de procesamiento tonelada por empleado que reporta Semarnat para cada uno de los tamaños de empresa. Cabe mencionar que aquí varían ya no en función del trabajador, sino del tamaño de empresa. En este sentido, con la capacidad instalada hasta el momento en la zona, se tiene la posibilidad de valorar alrededor de 30 mil toneladas al año. Aquí solamente tenemos 21 unidades económicas dedicadas a actividad, pero el 96% de ellas son microempresas de menos de 6 empleados. Con esta capacidad y considerando la generación que ya habíamos mencionado anteriormente en el aprovisionamiento, solamente podríamos procesar el 56% de los residuos que se generan en los hogares. Recuerden que en este estudio no mencionamos aquellos residuos que se generan tanto en el sector público como en el privado. Entonces, bueno, como consideraciones finales, estas cifras nos arrojan mucha información sobre qué es lo que está sucediendo con la infraestructura que actualmente contamos en una de las zonas más pobladas de nuestro país. Y estos resultados, pues, por supuesto, dan cuenta de lo insuficiente que resulta esta infraestructura actual en comparación con la cantidad de residuos que estamos generando en la misma zona. Por lo tanto, se requiere estimular la creación y desarrollo de estas unidades económicas para que realicen más recolección y procesamiento que es, a fin de cuentas, lo que les genera a ellas valor económico de este tipo de residuos. Por otro lado, en lo que respecta a la generación, el consumidor tiene un papel importante. Y en este sentido, buscaremos desarrollar estrategias que permitan prolongar la vida útil de estos aparatos. Recordemos que muchos de estos aparatos se desechan no porque ya sean inútiles, sino porque tal vez se consideran obsoletos o ya no cumplen con las expectativas de ese cliente inicial. Por lo tanto, el implementar actividades como la reparación y el reuso puede prolongar su vida. Y por último, pues, un estudio futuro, como ya mencionábamos, podría profundizar en estas demarcaciones que ya hemos identificado por su alta actividad económica y urbana, apoyándose ahora sí de fuentes primarias para la colecta de la información. Fuentes que nos permitan conocer, por ejemplo, si en efecto todos los empleados de las empresas están realizando las actividades primordiales de la misma y si las capacidades y tecnologías que tienen instaladas pueden incrementarse para hacer una mejor valorización de estos residuos. Bueno, pues, por mi parte es todo. Agradezco mucho su tiempo. Gracias por su atención. Gracias.